Ciudad Deportiva, Capital de Pasiones 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 Capital de Pasiones Ciudad Deportiva, Capital de Pasiones Capital de Pasiones Ciudad Deportiva Capital de Pasiones Ciudad Deportiva, Capital de Pasiones Ciudad Deportiva Ciudad Deportiva, Capital de Pasiones Ciudad Deportiva 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 JG Hernández GT Avisaí Aguirre, Hermelindo Hernández, Panchito Orellana, Walter Vázquez, Edgar Roca, Rebeca Larcón, Pablo Achazurdia Eduardo Tobar, Filipiño de Sousa Tony Delcide, está Tomás Simón, Charlie Brown, Yubini Potón Saúl Monzón, muchas gracias por estar con nosotros, también por supuesto ya estamos a través de x arroba cdeportiva guión bajo GT estamos en Twitch, arroba cdeportiva guión bajo GT y también los saludamos a través del TikTok, un gran abrazo a toda la gente que se va sumando a TikTok, arroba cdeportiva guión bajo GT, en estas tres redes sociales lo que le pido es que vaya y siga nuestra cuenta, por favor, siga nuestra cuenta, dele like, en el TikTok dele tap tap, dos veces en la pantallita para el respectivo like, por favor, así que lo invitamos a que lo pueda hacer y por supuesto los saludamos a través de YouTube, nuestro canal de YouTube Ciudad Deportiva Guatemala que ya está por ahí el famoso Carl Bain saludándonos, ya es miembro del canal, le dio clic en unirse y ya está con nosotros, recuerden que si usted nos ve en YouTube, active la campanita, suscríbase a nuestro canal y se puede hacer miembro del canal para ser parte de nuestra comunidad dándole clic en unirse. Mi querido Leifanatic, Eddie Villeda, Panchito Orellana, Walfe de Hernández, Arce Aguilón, Caterin Milián, Leonel Mata, Charlie White, Colocho Rodas, Julio Calito, José Montenegro, Cristian Gómez, Álvaro Matías, Arnulfo Pérez, Juan Razo y también Marvin Sandoval ya están con nosotros en la transmisión. Estamos en Tuning Radio Ciudad Deportiva Guatemala y en la app de audio de Ciudad Deportiva que usted puede descargar en App Store o Play Store y así le va a aparecer en su dispositivo móvil Ciudad Deportiva Guatemala. Váyase al App Store o Play Store, ahí puede poner Ciudad Deportiva Guatemala y automáticamente usted va a tener la aplicación de audio que únicamente, bueno, durante todo el día hay música, pero a la hora de los programas está pues nuestra transmisión en vivo para que usted lo tenga. Muy bien, edición dos mil ochocientos uno de Ciudad Deportiva la presentamos por cortesía de glucos oral. Hidrátate bien, toma glucos oral, coco, cereza, melocotón y manzana, un producto cien por ciento nacional. En envase de vidrio se conserva mejor, toma glucos oral. De venta en farmacias de prestigio de todo el país. Señoras y señores, en lo deportivo, empate dos dos entre esa capa y comunicaciones. En lo deportivo repasaremos la tabla de la Liga Nacional, la tabla acumulada, lo que viene la próxima jornada. Ahora, lamentable arbitraje, estoy afuera de lo deportivo, sino ya en el tema del arbitraje, del arbitraje, perdón, muy mal arbitraje, mal llevado el partido, un partido que iba a ser disputado, tendría que haber sido disputado, fue disputado, pero mal llevado de parte del árbitro, la verdad, muy mal. Luego, lamentable, bochornoso, negativo, lo del profesor Julio César Lainez, agrediendo a Diego Ruiz, la verdad, mal, 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 le voy a dar mi punto de vista sobre esto, y por supuesto, las consecuencias que trae esto para el entrenador nacional. Y por supuesto, mis amigos, hablaremos de la Liga Nacional, lo que se viene ya para el próximo fin de semana, porque está la vuelta de la esquina, y partidos así como el de Zacapa Comunicaciones, hay varios partidos que se vienen así, con esa intensidad, con esa presión de querer ganar, de querer hacer bien las cosas, hay que estar muy atentos, comisión arbitral, equipos también, juntas directivas, cuerpos técnicos, jugadores, atentos para este tipo de partidos, porque la verdad que no puede suceder algo tan bochornoso como sucedió ayer en el estadio David Alfonso Ordóñez Bardales. Bueno, repasaremos la información de Selección Nacional. Un cambio en la nómina de la selección femenina, seleccione una jugadora, hay un cambio. Hasta ayer por la noche todavía no tenían la confirmación de los boletos aéreos de Guatemala, de las jugadoras que están en Guatemala, las que están fuera, sí, pero se está esperando esto, esperamos que el transcurso de la mañana se pueda concretar, porque se supone que hoy, sí, el hoy tendría que ser ya el ingresar a la convocatoria o a la concentración para que mañana viaje la selección femenina. Bueno, hablaremos de esto. Señoras y señores, yo sí estoy preocupado por el tema del partido de Uruguay, está pues tardándose mucho, mucho, la verdad, se está tardando mucho, 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 el tema de la confirmación del partido con Nicaragua, y bueno, vamos a ver cómo se maneja todo esto. Luego, mis amigos, hay que hablar de la selección U-19, porque no es una U-20 como tal, sino es una U-19, una U-... Sí, una U-19, la que va a viajar a Turquía, ya tiene calendario, ya tiene nombre, ya tiene equipos, por lo menos ya eso se tiene, y obviamente está en la víspera, porque el viaje es el día diecinueve de abril, y va a salir una nueva nómina, o va a salir la primera nómina de esa nómina, se van a ir modificando nombres, obviamente en la convocatoria. Repasaremos la información de legionarios, que ha tenido muy poca este día jueves, no, para este día jueves, así que de esto y más hablaremos a continuación. Muchas gracias por estar con nosotros, esto es Ciudad Deportiva, estamos listos, arranquemos la información. La información la vamos a presentar por cortesía de Kinesio Tape, del doctor Kenzo Key, 100% algodón único aprobado por la FDA. Kinesio Tape, no te deja fallar, aplícate Kinesio Tape, de venta en farmacias de prestigio de todo el país. Kinesio Tape, el vendaje neuromuscular número uno en el mundo, es Kinesio Tape, de venta en farmacias de prestigio de todo el país. Kinesio Tape, el vendaje neuromuscular número uno en el mundo, es Kinesio Tape, no te deja fallar. Bueno, un partido que la verdad tenía mucha expectativa, yo por lo menos tenía mucha expectativa de ver el funcionamiento, de ver qué pasaba, de ver qué era lo que se daba precisamente con la presentación de estos dos equipos. Ayer se jugaba el partido en el estadio David Alfonso Ordóñez Bardales, se enfrentaba el equipo de esa capa, el equipo de comunicaciones, vamos primero con lo deportivo, un partido que obviamente, como lo dijimos en la previa, un partido que era urgente y necesario para la gente del equipo de esa capa poderlo ganar por el tema del descenso, y para comunicaciones también era importante porque definitivamente tenía que buscar esa opción de poder mejorar en la tabla. Al final de los 90 minutos el partido terminó con un empate dos a dos, pero lamentablemente hay que decir, dentro de todo lo que se está manejando, o todo lo que sucedió en esta situación, pues obviamente mis amigos, la verdad que no sé si fue justo el empate, no sé si tenía que ganar esa capa, no sé si tenía que ganar los cremas, porque evidentemente dentro de todo, dentro de todo, lo futbolístico tiene que pesar sobre lo que pueda hacer el árbitro, lo que pueda suceder externo al partido, pero lamentablemente que fue imposible, la verdad, imposible, imposible esta situación. Muy mal arbitraje de Christopher Corrado, ya después voy a repasar ahí los incidentes y las cosas negativas que obviamente él hizo y que terminó repercutiendo tanto en comunicaciones como en esa capa, porque fue para los dos. Bueno, el primer tanto al minuto 38, un dominio total de parte del equipo de esa capa, el primer tiempo, los cremas no la agarraban y la verdad que se salvaron de por lo menos dos o tres goles claros que tenía que, que pudo haber marcado el equipo de esa capa, la verdad, pero no fue así, un autogol lamentable de Julio García por intentar despejar la pelota, le sale un golazo de cabecita y de palomita para meterlo el minuto 38 y marcar así el 1 a 0, al minuto 38. Terminaba así el primer tiempo mereciendo más a capa, merecía por lo menos ir ganando el partido, eso era, es importante mencionarlo, y no era así, se iban los cremas con, la verdad que sin ninguna llegada así clara en el primer tiempo, al 38 con este autogol 1 a 0 lo ganaban los cremas. Comenzaba, terminaba el primer tiempo y aquí comenzaba la situación, Juan Luis Anangono amonestado al minuto 45 y le muestran la roja al 45 por ir a reclamar después del partido, se ve expulsado el ecuatoriano. Bueno, comienza el segundo tiempo, Comunicaciones hace cambios, replantea, jugando con 10 y Freddy Pérez, por demorar el reinicio del partido, tarjeta amarilla. Algunos dicen, unos dicen porque no se ve, unos dicen que porque se burla, otros dicen que porque utilizó lenguaje obsceno, bueno, Freddy Pérez al minuto 47, roja y se iba expulsado, le muestran doble, doble tarjeta, verdad, doble tarjeta y roja y se ve expulsado, los cremas quedaban con 9 y a partir de aquí, el primer tiempo, digamos que sí existieron situaciones así como tensas de decisiones, que se calentaba el partido y demás, pero iba fluyendo el juego, pero a partir de esto que se dio de la expulsión de Freddy Pérez, no, el partido se descompuso totalmente. Radiador en la torre, la vida de tu motor depende del buen funcionamiento de tu radiadora. Radiador en la torre, recuerde que estamos en Escuintla, en Avenida La Libertad, estamos en Puerto Barrios y estamos en Guatemala, al pie de la torre del reformador. Radiador en la torre, todo para el sistema de enfriamiento de tu vehículo, 23, 21, 32, 32, 23, 21, 32, 32, radiadores, la torre. Al minuto 68, penal en favor del equipo de comunicaciones, anotación de José Manuel Contreras, al 68, volvió a jugar el mollo, después de casi más de un mes de no hacerlo, volvió a aparecer y termina aportando este gol y 2 a 0 ganaban los cremas, parecía que todo estaba tranquilo ya en ese momento. Al minuto 77, José Barragán descontaba para el equipo de Zacapa 1 a 2 y al 93, José David Barragán marcaba el 2-2 con un penal incluido en estas dos anotaciones que no era penal y se la dieron a Zacapa y terminó con el empate 2-2. Por eso le digo, no sé si se quería beneficiar a los cremas, no sé si se quería beneficiar a Zacapa o realmente el árbitro malo, ¿sí? El árbitro malo en la toma de sus decisiones en el caso de Christopher Cora. Y así termina el partido. Bueno, ahora repasemos las cosas puntuales, ¿no? De lo que sucedió en el partido. Primero, hay una jugada, aquí es donde le digo que comienza todo. Hay una jugada al minuto 7 de Elmer Monroy que va a buscar a Estiguar Mena. Los dos jugadores van a la disputa del balón, pero Elmer Monroy va con los tacos por delante. O sea, cuando van a trabar los dos jugadores regularmente, la acción es así, ¿no? Borde interno con borde interno van a trabar los dos jugadores o de repente se empeine con empeine y van los dos. Pero en este caso, Estiguar Mena va con el borde interno así y el caso de Elmer Monroy va así. Traba la pelota, por supuesto, pero cuando se da el impacto a la pelota, también con los tacos le da en el tobillo al jugador Estiguar Mena. Desde allí, la primera evaluación equivocada de parte de Christopher Corado, porque era expulsión, no era tarjeta María para Elmer Monroy. Esta fue la primera. Luego, al minuto, vamos a ver, ah, sí, la de Anangonó. Ahí, la verdad que uno no sabe qué se dijeron, qué se pudo decir, termina el partido, tarjeta María, desaprueba, pa, 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 roja para Anangonó. Ahí sí hay que ver el acta arbitral, qué fue lo que puso el árbitro, ¿verdad? Qué fue, qué fue tanto lo que desaprobó Juan Luis Anangonó para mostrarle la tarjeta roja. Luego, tarjeta María para Freddy Pérez, sí, retarda el inicio del partido, se tarda Freddy, ya lo venía haciendo desde el primer tiempo, va, perfecto, la tarjeta María. La otra tarjeta María, porque no se ve totalmente qué es lo que pasa en la transmisión. El tema es que, según lo que se explica de parte del árbitro, la gente de la comisión arbitral, es que el jugador se burla de la tarjeta María. ¿Cómo se burla? Que le aplaude, ¿sí? Que le aplaude, que se ríe, que le hace así, segunda tarjeta María y roja. Ahí está bien la expulsión de Freddy Pérez, riguroso, riguroso, puede ser, pero lo saca. Luego, vamos a ver, así, el penal, ¿sí? El penal, el penal, que le marcan a Zacapa al 93, no es penal, es en favor de comunicaciones, es falta sobre el defensor del equipo de comunicaciones. Y con esto, pues, evidentemente, se da una situación muy, muy clara de que mala decisión el escoger a este árbitro para este partido. Muy mal llevado, ¿verdad? Muy mal llevado el partido, tuve todo. Bueno, terminó el partido y ahí termina con esta situación. Ahora bien, esto lo vamos a comentar por cortesía de Joma. Joma es ropa deportiva, entrina tu libertad. Joma, en Centro Comercial Galerías Prima, local 142. Joma es ropa deportiva, entrina tu libertad. Aquí hay algo muy importante, mis amigos. Fuera de todo esto de lo del arbitraje, que es malo, que afecta a los dos equipos, porque ya les digo, o sea, no expulsa del Mermon Roy, perjudica a los cremas, ¿verdad? ¿Verdad? Luego, el penal que marcan, no era penal, perjudica al equipo de los cremas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de decisiones. Y en la sumatoria, la toma de sus decisiones afecta a los dos equipos, y pareciera que afecta más a la gente de comunicaciones que a la de esta capa, pero en realidad afecta a los dos equipos, porque el arbitraje no fue parejo y no fue bueno, y fue una mala escogencia, en un partido que definía tantas cosas. Y fuera de esto, creo yo que también los jugadores y cuerpos técnicos tampoco colaboran para hacer un partido mucho más llevadero, ¿no? Fíjense ustedes que yo me recuerdo ya hace algunos años, bastantes, cuando estudié para entrenador de fútbol, que había una clase que nos daban, que era sobre el tema de valores, comportamientos, formas de comportarse como entrenador con el grupo de jugadores, con la prensa, en un partido, después de un partido, si se ganaba, empataba o perdía, un montón de cosas, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque ayer era tal la adrenalina que había en el partido, que yo siento que es excesivo de parte de los cuerpos técnicos y de los jugadores, el fingir faltas, el como se tiran, el gran gesto, y entonces lo trasladan a la gente. Esa efervescencia, esa adrenalina, todo eso lo trasladan a la gente. Y terminan haciendo, ¿sí? Terminan haciendo cosas estúpidas, perdón por la palabra, como las que hizo Julio César Lainez, al agredir a un jugador. O sea, van alimentando de tal forma, ¿sí? El merecimiento, van alimentando de tal forma, ¿sí? El tema de transformar, ¿sí? Transformar la motivación, ¿sí? El tener entusiasmado al jugador, el tener captada la atención del jugador en lo que está sucediendo en el campo, que haga lo que se le dijo, que cumpla los requerimientos, que tácticos, futbolísticos, alimentan tanto eso, que se salen del margen de lo que es una motivación, el tratar la manera de tener al jugador metido, de intentar ganar el partido, de meterle, de meterle gana, de estar prendido en el juego. Alimentan tanto eso, que se salen del margen y cometen este tipo de tonterías como lo que hizo Julio César Lainez. Primero, para el técnico Julio César Lainez es mucho más grande que yo, pues no tengo que darle consejos de nada. Aparte, él toma sus decisiones y sabrá qué es lo que hace, pero la verdad, yo creo que sí es para reflexionar. O sea, él ya fue jugador y fue muy buen jugador, pero no puede ser que siga desde el banquillo viviendo los partidos como jugador. Él tiene que vivir los partidos como entrenador. Una cosa es ser entrenador, otra cosa es ser exjugador y otra cosa es ser jugador. Cada cosa se cumple en su momento y en su tiempo. Y él, hoy por hoy, ese era el responsable del equipo de Zacapa. Y si yo me puedo molestar con un compañero, con alguien que está delegado a mis órdenes, ¿sí? Por algo que hizo mal, por algo que habíamos planificado, por algo que habíamos dicho, por algo que no tenía que hacer y lo hace. Pero no es la forma, no es la forma, no es la forma, no es la forma. Y la verdad, yo no sé, yo no sé qué tanta adrenalina, qué tanto se pudo meter para alimentar esa adrenalina que tenía el técnico. Porque con Freddy Pérez va en la expulsión. Lo de Freddy Pérez, él solo se expulsa, él solo se expulsa con las tarjetas amarillas. ¿A qué va Julio César Lainez al túnel? Porque desde ese momento, desde ese momento, el técnico estaba totalmente fuera de foco, alimentando una innecesaria adrenalina en el partido, innecesaria. Porque en vez de ponerle atención a su equipo, de llamar al grupo, de reordenar tácticamente, ok, se va a quedar con uno menos, esperemos a ver a quién sacan, hagamos esto muchachos, se va a pelear con Freddy Pérez, primero. Y luego, segundo, con Diego Ruiz, digo yo, muchas veces las experiencias vividas tienen que permitir el poder ejecutar de mejor forma, tus decisiones, tus actos en el desarrollo de un partido. Esto es como con los hijos, uno con los hijos es de una forma y dicen que cuando uno tiene nietos, cambia su forma de ser, su forma de crianza, porque ya tiene una experiencia. Entonces, si Lainez fue jugador, ya sabe cómo sale el jugador de caliente, de tenso, en toda esa situación. Y una de las recomendaciones es no hablar nada al terminar, ¿sí? Al terminar el partido, nada como entrenador, pero va, le reclama, el otro le responde, va el cabezazo, luego el trompón, luego el golpe al estómago, no, lo de Lainez, totalmente equivocado. No se ha oficializado de parte de la gente de Zacapa, que lo van a despedir, pero primero acá, mis amigos, si imagínense ustedes, por la discusión entre Saúl Filipe Fernández, el asistente técnico de Municipal, y Anderson Pereira, le dieron seis meses de suspensión y diez mil quetzales de multa, si nos basamos en esa, en esa resolución del organismo disciplinario de la Liga Nacional, ¿cuánto le van a meter a Julio César Lainez? Cadena perpetua, creo que tendría que ser, ¿no? Si nos basamos en lo flamante que pueda ser las decisiones del organismo disciplinario de la Liga Nacional. Entonces, si nos ubicamos en tiempo y espacio, una sanción así puede venir para Julio César Lainez. Seis meses de suspensión, multieconómica, y obviamente estas son las consecuencias, ¿no? La calentura, la adrenalina, el alimentar una innecesaria motivación de más, termina ocurriendo esto. Lamentable, lamentablemente. Para la gente de Zacapa, dice que Gerson Enor Vos es el que se quedaría como técnico para terminar esta faena del equipo de Zacapa, que obviamente ayer quedó bastante comprometido, bastante comprometido con el tema de el descenso. Bueno, lamentable todo esto que sucedió, un partido mal llevado, comenzando desde el árbitro, Christopher Corado, terminando por la situación de algunos jugadores, no todos, pero que sí tuvieron pues obviamente responsabilidad y demás en todo esto que sucedió ayer en el partido entre Zacapa y el equipo de comunicaciones. Lamentable, lamentable todo esto que sucedió. Bueno, ya con esto, mis amigos, pues obviamente todavía quedan partidos pendientes por reprogramarse. Y entonces vamos ahora con la información de lo que está sucediendo con la Liga Nacional en cuanto a la tabla de posiciones. Restaurante Punta de Palma, este jueves 4 de abril es All You Can Eat and Drink en Restaurante Punta de Palma. Ven a comer rico, sabroso, todo lo que quieras, todo lo que puedas en Restaurante Punta de Palma. Centro Comercial La Floresta, zona 4 de Mixco, recuerde, Restaurante Punta de Palma, Centro Comercial La Floresta Tulam Su, en la zona 4 de Mixco, por solo 179 quetzales, el mejor All You Can Eat and Drink, 24-58, 44-33, Restaurante Punta de Palma. Bien, con este partido que se reprogramó, que ya se jugó en la reprogramación, todavía queda pendiente uno de esta jornada, esta fue la jornada 11, el partido que queda pendiente se va a completar la próxima semana, específicamente el municipal malacateco, a las 12.30, el miércoles 10 de abril, es lo que queda pendiente para poderse jugar. Con esto entonces, mis amigos, en la tabla de posiciones, atención, porque la tabla del torneo, clausura, quedó de la siguiente forma. Algunos equipos con 13 partidos, otros con 11, bueno, así va la historia de la liga. Antigua Guatemala no se movió, sigue siendo el líder, tiene 28 puntos, le sigue Cobán con 24, tercero Mixco con 23, y los cremas con el empate, con el empate, se queda en la cuarta casilla con 22 unidades. En la quinta casilla se queda Municipal con 19, en la sexta Chinabajul con 17, en la séptima Chuapa con 16, y Malacateco en la octava con 15. Si terminara la fase de clasificación, Antigua se enfrentaría a Malacateco, Cobán se enfrentaría a Chuapa, Mixco se enfrentaría a Chinabajul y comunicaciones a Municipal en el clásico, pero obviamente, Cremas todavía tiene un partido pendiente, el partido número 13, Municipal tiene pendiente dos juegos, a Chuapa tiene pendiente uno, Malacateco tiene pendiente uno, Xela tiene pendiente uno, o sea, hay muchos partidos todavía en reprogramación, entonces es simplemente una mera, ¿qué podríamos decir? Una idea de lo que se puede venir en la fase final del torneo de liga, así ha quedado la tabla de posiciones. En cuanto a los rubros de individuales en la liga nacional, el tema del goleador, estamos hablando que se mantiene Diego Casas del equipo de Cobán con siete, y Eduardo Matías Rotondi, el argentino de Municipal con siete, no se modificó esto, ayer los goles, el caso de Barragán y todo eso no modifica, José Barragán llegó a tres goles, no modifica, y el gol de José Manuel Contreras tampoco modifica la situación del rubro de goleadores, mientras tanto el arquero menos vencido, acá el caso de Freddy Pérez, pues solamente no recibió gol, se fue expulsado, no afecta el primer lugar de la tabla, que se mantienen dos arqueros, que es el caso de Braulio Linares de Antigua, y Kevin el canche Moscoso de Mixco, con doce goles recibidos, perdón, doce juegos jugados, nueve goles recibidos, cero punto setenta y cinco, el promedio de gol, esto fue lo que dejó la tabla de la liga nacional, y las estadísticas individuales, ahora bien, Bantrab, el bienestar y la pasión, le encuentras en Deportes Bantrab, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, Deportes Bantrab, allí lo tienes todo, recuerde, Deportes Bantrab, en Instagram y en Facebook, ve, síguenos, y encuentra toda la información, de verdad, toda la información y todo lo que necesitas saber en Deportes Bantrab. La tabla acumulada, ¿cómo quedó la tabla acumulada? Que esto era algo de lo importante que se tenía, ¿no? Para el partido, bueno, en la tabla acumulada, las cosas quedaron pues prácticamente igual, no se modificaron, no hubo mayor modificación, sí, obviamente, hay que decir que se dio la situación de la tabla de posiciones del equipo de Zacapa, pues, recortando un punto, pero vamos de abajo hacia arriba, Coatepeque, diecinueve puntos, diecinueve puntos, ya descendido, Zacapa se quedó con veintinueve, llegó a veintinueve, sumó un puntito más, ¿sí? Un puntito más. Entonces, queda a cuatro de Shinabajul, que tiene treinta y tres, a cuatro de Xela, que tiene treinta y tres, ya que hay una situación muy importante. Zacapa se quedó con menos doce, Shinabajul con menos ocho, y Xela con menos cinco, esto es un punto más para Shinabajul y para Xela. Cuatro goles más de diferencia para para Shinabajul, siete puntos más de Xela, o goles, mejor dicho, esto marca la diferencia, la verdad, marca la diferencia, ¿verdad? Marca la diferencia. Guastatoya con treinta y siete puntos en el acumulado, el equipo de Malacateco con treinta y nueve, y paremos de contar, ¿por qué razón? Bueno, en la tabla de posiciones, en la acumulada, lo vamos a ver de la siguiente forma. Primero, el equipo de Zacapa le quedan nueve puntos por jugar, nueve puntos por jugar, le queda todavía. Es decir, que el cuadro de Zacapa, si sacara adelante sus nueve puntos, más los veintinueve que posee hoy, llegaría a cuota de treinta y ocho. Ya Malacateco está salvado. Se suma Malacateco, son siete equipos que ya salvaron la categoría. Antigua con cincuenta y seis puntos en el acumulado, Comunicaciones con cuarenta y ocho, Municipal con cuarenta y siete, Achoapa con cuarenta y seis, Mixco con cuarenta y dos, Cobán con cuarenta y dos, y Malacateco con treinta y nueve. Ya está salvado, porque incluso Malacateco tiene más partidos por jugar que el equipo de Zacapa, entonces ya está salvado. Ahora, Guastatoya quedó a un punto de salvarse, o a dos, digamos, a dos puntos de salvarse, porque tiene treinta y siete puntos, el cuadro de Guastatoya. Y luego, pues obviamente, hoy por hoy podríamos decir que son cuatro equipos los que están todavía por salvarse del descenso. Guastatoya, Shela, Shinabajul y Zacapa. Ahora bien, este fin de semana pueden pasar cosas que pueden condenar definitivamente la situación de la tabla acumulada. La información la estamos presentando por cortesía de Molten for the Real Game. El balón oficial del fútbol en Guatemala es Molten for the Real Game. El balón oficial del fútbol nacional, Molten. Entonces, por ejemplo, este fin de semana se va a enfrentar Zacapa y Shinabajul. Si el equipo de Shinabajul gana, hace treinta y seis puntos. Zacapa se quedaría con veintinueve. Y le quedarían seis puntos por jugar. Automáticamente ahí estaría descendido Zacapa. Con la victoria de Shinabajul. Si gana Shinabajul, hace treinta y seis, es decir, siete puntos más que Zacapa, y a Zacapa le quedan seis por jugar. Estaría descendido Zacapa. Si Xela le gana municipal, hace treinta y seis. Y si Zacapa pierde o empata con Shinabajul, Xela se salva. Guastatoya. Guastatoya empatando, se salva. Si gana, se salva. Si pierde el equipo de Guastatoya, se queda con treinta y siete. Y Zacapa empata o pierde, Guastatoya se salva. Así que, mis amigos, creo que este fin de semana podríamos decir que se va a ver las cosas claras, ¿sí? Las cosas claras para el tema del descenso en la Liga Nacional. Puede ser que Zacapa quede ya totalmente descendido. Si se cumple esto de que Shinabajul le gane a Zacapa, estarían condenando a Shinabajul en el descenso. Vamos a ver qué pasa. La verdad que una situación tremenda, tremenda, tremenda lo que se vive en el cuadro de Zacapa. Aunado a que, bueno, el tema del entrenador y demás, vamos a ver cómo se resuelve toda esta situación. Muy bien, ¿cómo viene la jornada entonces, mis amigos? Para este fin de semana, la vamos a presentar por cortesía de Rodas Express. Encomienda rápidas y seguras. Recuerde que usted tiene la garantía total de que su encomienda va a llegar. Sí, va a llegar a tiempo, va a llegar a su destino y va a llegar con las personas que usted quiere. Rodas Express, encomienda rápidas y seguras en el 455 Northwestern Avenue de Los Ángeles, California. Llámenos, por favor, al 323-466-0519 o el 818-255-3395. Rodas Express, encomienda rápidas y seguras. Rodas Express. Rodas Express les informa entonces acerca de la jornada que se viene para este fin de semana. Atención, porque la jornada se va a iniciar el viernes a las 8 de la noche, Malacateco ante Guastatoya. Con el empate, Guastatoya se salva del descenso, Malacateco ya está salvado, Malacateco ahorita lo que tiene que hacer es jugar por mantenerse en zona de clasificación, ¿verdad? Ese es el tema. Esa es la jornada. Se viene para este viernes a las 8 de la noche. Está programado el partido entre Malacateco y Guastatoya. Luego, para el sábado, Cobán Imperiales a las 3 de la tarde en el Verapá recibe Antigua. Duelo por la primera posición de la tabla. Buen partido. A las 18 horas en el estadio Cementos Progreso, Comunicaciones enfrenta a Mixco. Este partido es buenísimo por la segunda, por la tercera y segunda posición de la tabla. Tercera y cuarta y segunda de la tabla de posiciones. Seis de la tarde, Comunicaciones ante Mixco en el estadio Cementos Progreso. A las 20 horas en el Mario Camposeco se enfrenta Xela ante Municipal. 20 horas está programado el partido. Para el domingo a las 15 horas en el estadio Israel Barrios, Coatepeque se enfrenta a Chuapa. Y a las 17 horas, partidazo, en el estadio Los Cuchumatanes y Navajul Huehué se enfrenta al Deportivo Zacapa. Ahí está entonces lo que se viene en la actualidad de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Por supuesto, ahí está la información. Y la información la estamos presentando por cortesía de la Municipalidad de Mixco. Siempre trabajando. Realice sus pagos de multas de tránsito. Usted lo puede hacer a través de www.munimixco.gob.gt. No deje que le genere mora, le genere más multa. No, hágalo en línea. Es muy fácil. www.munimixco.gob.gt. Municipalidad de Mixco. Siempre trabajando. Muy bien, mis amigos, por favor, vamos a entrar ahora con información de selecciones nacionales. A los más de 218 que tenemos en YouTube, por favor, denle like y comparta. Uy, 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 me están escribiendo aquí. A ver, dice. Ah, la verdad. Ah, muy bien. Ok, ok, ok. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que para la gente que nos está viendo en Facebook, sí, a los 200 que tenemos en Facebook, dale like y compartan, no sean malos. Por favor, apenas están 200 personas viéndonos y apenas tenemos 100 likes. No, hombre, regálenos un like, son totalmente gratis. De verdad, son totalmente gratis, por favor, y eso nos ayuda un montón para que podamos continuar con el programa. Por favor, por favor, por favor. Recuerde, dele like y compartir en Facebook. Muy bien, vamos con la información de selecciones nacionales. ¿Le parece bien? Bueno, entrémosle pues a la información de selecciones nacionales. Primero, mis amigos, finalmente, sí llegaron los boletos para la selección femenina. Ayer se tenía ya todo planificado para poder hacer, pues obviamente, la presentación de la nómina y todo lo que se estaba planificando y pensando para poder tener la opción de presentar la nómina, ¿no? La nómina oficial de selección nacional. Muchos ayer me decían, puchi, que Colombia ya está allá. Sí, Colombia está allá, porque lo averiguamos ayer, Colombia ya está allá, porque va a jugar un partido de preparación contra México, contra México, contra México. Entonces, por esa razón, es una situación en la cual, pues, Colombia ya está desde hace una semana entrenando en Estados Unidos porque va a jugar contra México. Nosotros vamos a jugar el domingo contra un equipo y luego el día martes nueve, un partido ante la selección de Colombia, ¿verdad? Eso es lo que lo que se viene. Bueno, señoras y señores, finalmente los boletos ya vinieron, ya está todo el grupo y hubo una modificación de la nómina que nosotros le habíamos anticipado. Como siempre les digo, cuando nosotros damos una nómina, cualquier cosa puede pasar, que una lesión, que un trámite, que algo, que cambio de nombre, que decisión del cuerpo técnico, lo que sea, lo que sea. Entonces, se dio un cambio en la nómina de la selección femenina. Voy con la nómina y lo voy a presentar por cortesía de Store Guatemala, la tienda oficial de Selección Nacional. Recuerde que Store Guatemala tiene para ti los mejores artículos originales de Selección Nacional. 4217-0400, 4217-0400, Store Guatemala, la tienda oficial de Selección Nacional. Llame, por favor, escriba, 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 pida su camisola original, la centenario, la blanca, la azul, la negra, la nueva, por favor, Store Guatemala, original, 4217-0400, Store Guatemala, la tienda oficial de Selección Nacional. Bueno, ya oficialmente, la federación publicó la nómina de la selección femenina, la que va a viajar de manera oficial, se recibieron los boletos, ayer por la mañana, únicamente se habían recibido los boletos de las jugadoras que estaban en Estados Unidos y en México para poder viajar, y no se tenían los boletos de la de Guatemala. Entonces, por eso no lo hacía oficial. Entonces, mis amigos, ya está la nómina, serán dos partidos de preparación, lo que se tome en cuenta. Guatemala ante el Pesley Athletic, esto será el 7 de abril a la 1 de la tarde, horario de Guatemala, en el Burley Field House, Patterson, New Jersey, Guatemala, ante el equipo del Pesley Athletic, a la 1 de la tarde, el domingo 7 de abril. Y el 9 de abril, a las 7 de la noche, horario de Guatemala, en el Hinch, vamos a ver, Hinch, Hinch Life Stadium, en Patterson, New Jersey, Guatemala, ante Colombia. Los dos partidos son a puerta abierta, es decir, mis amigos, que ustedes pueden comprar su boleto para poder ir a apoyar a la selección nacional. Las convocadas son Alexi Estrada, del City College de San Francisco, Angie Dalgo, de Juventud Copalera, Marta Reyes, de Municipal, Gemini Mibet, de Necaxa, Elisa Castellano, del Costal FC, Samantha López, de Mazatlán, Viviana Montenegro, de China Bajul Femenino, Sandro Bando, del Ocelotes, de Tlajo. Esta es una de las variantes que se dio. Se incluye la nómina a Sandra Ovando, de Ocelotes, Brianna Johnson, del Cal Poly, Pomona, Michael Rano, del United City FC, María Contreras, del United City FC, Betsael Contreras, del Colorado Rapids, Dina Polanco, del Andrews Asburn Academy, Elizabeth Estrada, de la SAIE University, Madely Ventura, de Xelajú, Sara Soto, de Unifut Guatemala, Paola Álvarez, de Unifut Antigua, Marisol Stosich, del Bois Timber Turns, Aisha Solorzano, de Puebla, Celsa Cruz, del China Bajul, Ana Lucía Martínez, de Rayadas, de Monterrey, y Natalia López, de Xelajú, todas dirigidas por la profesora Carla Alemán. Veintidós, veintidós jugadoras convocadas, que bueno, me alegro. Créame que sí, por un momento, porque no la quisimos manejar como deberíamos haberlo manejado con la especulación, con el tema de decir que había una alta probabilidad que los partidos se cancelaran. No lo quisimos manejar así, porque pues solamente nos enteramos, ya cuando nos enteramos preguntamos directamente y nos dicen, no, mire, lo que pasa es que están teniendo un poquito de retraso, pero si va, por favor, aguante, no diga, que no va, que no va, que no va, que no va, porque hay gente que ha comprado su boleto, tenemos la fe, la gente ha sido muy seria, y bueno, al final de cuentas se dio, me alegro mucho. Entonces, la selección femenina entra este jueves al mediodía a concentración, con las trece jugadoras que son de acá, que están acá en Guatemala, entrenarán por la tarde, a las cinco de la tarde, con la profesora Carla Alemán, entrenan posteriormente la cena, y salen en la madrugada, ¿sí? Viajan en la madrugada del viernes, para poder estar directamente en los Estados Unidos. Le voy a decir con exactitud, vamos a ver, sí, a la una treinta y siete de la madrugada sale el vuelo. ¡Ja! ¡Qué durísimo! Llegan a la gran, hacen escala en Miami, y llegan a Newark el viernes, pero a las seis treinta de la tarde, seis treinta de la tarde, ¿verdad? Eso es lo que se tiene planificado, y regresarán el próximo miércoles diez de abril, a las trece cincuenta y dos, está esta posibilidad, para que se pueda dar pues obviamente todos los detalles de lo que va a ser esta participación de la selección femenina. Me alegra mucho, qué bueno, por las patocas, porque esto nos va a servir un montón, la fecha FIFA, esto es importante, nos va a servir un montón o no. ¡Viaje Samson Amtours! ¡Nos encanta viajar! Recuerde que Viaje Samson Amtours tiene las mejores promociones para ti, para que viajes desde los Estados Unidos a Guatemala, Centroamérica, Europa, a cualquier parte del mundo. ¡Viaje Samson Amtours! ¿Cómo nos puedes contactar? ¡Lámanos! 301-363-4444, 301-363-4444, o si no, mándanos un whatsappazo, el whatsapp de Viaje Samson Amtours, 301-979-3063, 301-979-3063. ¡Viaje Samson Amtours! ¡Nos encanta viajar! La agencia de viajes número uno en los Estados Unidos, de los guatemaltecos. Recuerde, por favor, Viaje Samson Amtours. Muy bien, voy con información de la selección mayor guatemalteca. Señoras y señores, hoy se ha dado a conocer el nuevo ranking FIFA, que ha salido el 4 de abril. El último ranking FIFA que había salido era el del 15 de febrero, antes de la fecha FIFA. Según este ranking, Guatemala estaba en el puesto 108. Habíamos descendido 1.81 puntos de lo que teníamos, teníamos 1.189.98 puntos y habíamos descendido y habíamos quedado en 1.188.17 en el puesto 108. Hoy se actualiza el ranking FIFA y atención porque hemos quedado en la misma posición. Es decir, que haber perdido con Ecuador y haber empatado con Venezuela, pues básicamente ni nos sube ni nos baja. ¿Sí? Quedamos exactamente igual, ¿verdad? Exactamente igual. Según el ranking, en el puesto 108 se queda Guatemala, sumó 0.11 puntos. 0.11 puntos fue lo que subió Guatemala. Tenía 1.188.17 puntos y subimos a 1.188.28, ¿verdad? Eso es lo que queda. En CONCACAF, Estados Unidos sigue siendo la mejor, es el primer lugar, subió dos puestos, está en el puesto 11 del mundo, Estados Unidos. México subió uno, está en el puesto 14. Panamá es el tercero, descendió un puesto, está en el puesto 45. Canadá está en el puesto 49. Costa Rica en el 52. Jamaica en el 55. El Salvador en el 81 se mantiene igual el El Salvador. La verdad que no entiendo cómo el Salvador se mantiene ahí, vamos a decir, lleva dos años sin ganar. Nah, hombre, esos del ranking, sí. Puesto 82, Honduras. Honduras descendió cuatro puestos, por cierto. Puesto 90, Haití. Puesto 91, Curaçao. Puesto 98, Trinidad y Tobago descendió dos puestos. Este tiene que ser nuestro objetivo, ocupar el puesto de Trinidad y Tobago. Tiene 1,220 puntos, 65 puntos. Perdió 7.4 puntos en este ranking. Y Guatemala está en el puesto 108. Por encima de quienes estamos nosotros, bueno, nosotros estamos en el puesto 108 del mundo y de CONCACAF, 3, 6, 9, 12. Puesto 12 del mundo, de CONCACAF, puesto 108 del mundo está Guatemala. Estamos por encima de Nicaragua, que está en el puesto 135, 142 Antigua y Barbuda, Surinam 144. Bueno, veamos las selecciones que nos toca enfrentar en la eliminatoria, ¿verdad? Dominica, le voy a decir dónde está Dominica. Dominica está en el puesto 180. No nos tenemos que hacer bolas con esa selección. Y la otra es Islas Británicas. Subió 5 puntos, 74 puntos, pero se mantiene en el puesto 207 del mundo, Islas Virgenes Británicas. No nos tenemos que hacer bolas con esto, ¿verdad? Y luego está República Dominicana en el puesto 150 del mundo. Subió dos dos puntitos, el equipo de República Dominicana se mantiene en el mismo puesto y obviamente en la que sí está yuquísima es Jamaica, ¿verdad? Que subió dos puestos de ahora está en el puesto 55 del mundo y es el sexto de la clasificación de CONCACAF. Este sí nos tenemos que ocupar, ¿verdad? Ahí está. Puesto 108 para Guatemala. Entonces, así ha terminado el ranking FIFA de Guatemala. Sportline América, marca tu línea. Recuerde pedir todo lo que quieras a través de Sportline América. Lo puedes hacer a través de WhatsApp tan sencillo como mandar un mensaje, te envían nuestro catálogo, tú escoges color, talla, diseño, las unidades que quieres y lo mandas 4811 8054, 4811 8054 o el 30057259. Sportline América, marca tu línea. Sportline América, patrocinador oficial de selecciones nacionales. Muy bien. Ahí está el tema de la selección en nacional de Guatemala con el ranking FIFA. Muy bien. Vamos con más de la información y esta información la vamos a presentar por cortesía de Esporate. La vida es un deporte. Esporate. Hidrátese con Esporate. Usted lo puede encontrar en cualquier tienda de la colonia, del barrio, del pueblo, en el parque, en el estadio, donde quiera. Esporate. La vida es un deporte. Hidrátese con Esporate. Sí, mire, ahí está. Esporate. Hidrátese con Esporate. Pide el de uva. A mí me encanta. Me encanta. Bien frío. Oh, rico, papá. Esporate. La vida es un deporte. Mantengas hidratado. Por deporte, por lo que usted quiera, Esporate. La vida es un deporte. Muy bien. Vamos con información. Vamos a ver. Puchica, hoy los del spam se andan gruesos. Madrugaron a trabajar. Bueno, dice Henry Donis, ¿qué pasó con Lely Ramírez? No fue convocada. Yo creo que dentro de la dentro de la organización de los promotores, creo que no 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 dieron la opción de convocar jugadoras fuera de América por el tema de boletos, de costos. Creo, creo que esa puede ser la razón, porque no fue incluida ella, no fue incluida Andrea Álvarez y bueno, María Amanda Monterroso tampoco, porque obviamente está en recuperación, verdad, de su lesión, pero creo que por ahí va el tema. Por favor, recuerde darle like y compartir. Tenemos más de ciento setenta personas viéndonos y apenas ciento treinta y ocho likes. No sea mala onda, denle like y comparta, tenemos más de doscientas cincuenta personas en YouTube, denle a la campanita, suscríbase a nuestro canal y denle en unirse, por favor, por favor, por favor, para que podamos estar con esa información. Muy bien, sigo con la información. Ayer finalmente se dio a conocer ya el sorteo, los lineamientos del torneo diecinueve en la cual estará participando la selección de Guatemala. No, recordemos que no es una selección sub veinte, es de edad limitada, son menores de veinte años, ni siquiera son U veinte, la la selección es una selección menor, si obviamente son jugadores que pertenecen al proceso U diecinueve o U veinte, los que se van a tomar. Entonces, ayer ya le adelantamos que en la nómina estará tomado en cuenta el jugador, Oyer Escobar, él sí pudo obtener su permiso y va a jugar con la selección guatemalteca y va a viajar. Entre hoy y mañana tengo entendido que sale la convocatoria, esta convocatoria va a sufrir variantes, pero son los veintidós jugadores que se van a tomar en cuenta. La gran base son trece jugadores locales y el resto, no, son quince jugadores locales, perdón, y el resto son jugadores que están jugando fuera, seis o siete, y dentro de todos hay muchos jugadores nuevos que no participaron en el FIFA Forward y que no fueron parte tampoco de el premundial, para que lo tomemos en cuenta. Pero ayer lo destacado mis amigos fue que se conoció los detalles de cómo, cuándo y dónde se jugará el torneo, y atención porque vamos con esto, por cortesía de Agua Pura Cielo, recuerde que Agua Pura Cielo te hidrata y te hidrata bien, Agua Pura Cielo, tome la mejor agua en Guatemala, la más galardonada, Agua Pura Cielo, recuerde, Agua Pura Cielo. Atención porque Agua Pura Cielo le informa que el torneo estará dividido en dos grupos, miren, para que no nos hagamos bolas, porque ustedes ya han agarrado la onda, y para los que no saben cómo es el tema, es un torneo como el FIFA Forward. En el FIFA Forward se hacen dos grupos de cuatro equipos, grupo A y grupo B, o grupo 1, o grupo 2, y se enfrentan entre sí, un partido cada uno. Después se toma, al terminar la fase de clasificación, tres partidos para cada selección, se arma una tabla de posiciones, y esa tabla de posiciones, el A contra el B se enfrentan, primeros contra primeros para definir al campeón, y el segundo lugar. Segundos contra segundos para definir tercer y cuarto puesto, terceros contra terceros para definir el quinto y el sexto, y cuartos lugares para definir el séptimo y el octavo, ese es el formato, es decir, Guatemala va a jugar cuatro partidos, fijo, los mismos que todos, cuatro partidos, obviamente esperamos jugar por la final, pues sí, eso es lo que nos gusta, jugar por la final. Entonces, la conformación de los grupos ha quedado de la siguiente forma, ya regresaron, ya están con nosotros, Fonda Garibaldi en Brooklyn, la mejor comida, Mexican Modern Cuisine, venga a comer rico y sabroso, ¿a dónde? A Fonda Garibaldi y la Chelita Restaurant, venga a comer rico, pídalo a domicilio, en Brooklyn está Fonda Garibaldi, le pido un favor, si usted está en Brooklyn, en New Jersey, en New York, por favor, escanea el código QR y conozca más sobre nosotros también en FondaGaribaldi.com, Fonda Garibaldi y la Chelita Restaurant, si vas de visita, de paseo, si andas por ahí cerca, quieres comer rico y algo diferente, Fonda Garibaldi, con el buen chef, Giovanni Quisquina. Entonces, mis amigos, el torneo quedó así, Grupo A, Turquía, como cabeza de serie y sede, Mali, Arabia Saudita y Jamaica, Jamaica es la otra selección de CONCACAF, que fue invitada. Grupo B, nos toca a nosotros, Ecuador, Marruecos, Eldovenia y Guatemala. Le confirmó el viaje. Guatemala va a salir el 19 de abril y regresará el 2 de mayo a Guatemala, del 19 de abril al 2 de mayo, eso es el itinerario que tiene establecido. Lunes 22 de abril, me imagino que los horarios serán más o menos rondando el mediodía, porque horario todavía no, según lo que me comentaron en la FedeFood, todavía no hay horario, ¿verdad? Horario exacto de juego. Sí, día. Lunes 22 de abril, Guatemala, Ecuador. Luego se vuelve a jugar el jueves 25 de abril, Guatemala, Marruecos. Y el sábado 27 de abril, Guatemala contra Eslovenia. Buenos partidos, la verdad que buenos partidos, buenos partidos. Se recuerdan ustedes que en la era del profe Rafael Loredo, estuvimos para enfrentarnos con Ecuador y por un tema avisado de los ecuatorianos no se pudo dar ese partido en Estados Unidos. Ese partido sí lo quería jugar, mucha. Ese partido sí lo quería jugar. Pero bueno, no se dio en su momento, pero ahora viene esta posibilidad para que se pueda jugar esto. Entonces, mis amigos, para repetir, recuerde que si usted quiere anunciar su marca acá en Ciudad Deportiva, lo puede hacer. Mándenos un mensaje de WhatsApp 34701111. Si su negocio está acá en Guatemala o en Estados Unidos o lo quiere promover en ambos lados, por supuesto, bienvenido. WhatsApp 34701111. Recuerde, Ciudad Deportiva, capital de pasiones en radio y en redes sociales. Lunes 22 de abril, Guatemala, Ecuador. Descansa 23 y 24. Se vuelve a jugar el jueves 25. Guatemala, Marruecos, se descansa 26 y se juega el 27 de abril. Guatemala ante Eslovenia. Y luego se jugará, esto está por confirmarse, qué día se van a jugar los partidos que se definen en la situación de las posiciones, ¿no? Para definir el último partido, que son las posiciones. Ahí está entonces la convocatoria, estaremos pendientes de que se dé próximamente la convocatoria. Bien, sigo con más de la información. Por favor, muchas gracias a quienes nos han escrito, por favor, a los más de 260 que tenemos en YouTube, active la campanita, suscríbase a nuestro canal y si usted quiere ser miembro del canal, dele click en unirse, por favor, por favor, dele click en unirse. Y también en Facebook, a los más de 150 que están con nosotros, por favor, dele like y comparta, ¿sí? A nuestra transmisión. Like y compartir. Muy bien. Vamos a ver, quiero ver si todavía me da chancecito. La verdad, mis amigos, que no les voy a mentir, sí estoy preocupado por el tema del partido entre Guatemala y Uruguay. Glucosoral te lo informa, hidrátate bien, toma glucosoral, de venda en farmacias de prestigio de todo el país. La verdad que sí estoy preocupado por el tema de Uruguay y Guatemala porque ya confirmaron el de Argentina. Puch, casi un montón de tiempo. Ya confirmaron el de Nicaragua, incluso la venta de boletos para el partido de Nicaragua ya está, Ticketmaster puede vender, los puede comprar, perdón, en el estadio también los puede comprar, en línea ya lo puede hacer. Pero el tema es, mis amigos, que sí me preocupa porque no, no, no da por dónde la confirmación del partido con Uruguay. Y el tema es que el tiempo pasa, el tiempo pasa y se acerca la fecha y la gente está a la expectativa de cuándo, cómo, dónde se va a jugar este partido. Y no, no aparece la confirmación. Definitivamente, dentro de todo esto que está pasando es un tema que no depende de la organización, no depende de la FedeFood, no depende de nadie. La gente de la organización lo que quiere es utilizar un estadio que sea acorde a la expectativa que ellos quieren manejar con este partido, porque es un partidazo, Guatemala con Uruguay, y la US Soccer no autoriza el estadio, aún. Todavía se están haciendo gestiones, yo no sé si decirles, bueno, si de aquí al 10 de abril no está confirmado el partido, el partido no va, porque ya sería un mes para el juego, porque el juego está para el 11. ¿Por qué razón? Por logística, impresión de boletos, 20 boletos, toda la logística que requiere esto. Y obviamente la anticipación para vender los boletos, que eso es fundamental, que es algo importante y que al final de cuentas a la organización le sirve, ¿verdad? El poder vender con tiempo. Pero hoy por hoy no está confirmado el partido con Uruguay. Uruguay quiere, Guatemala quiere, las intenciones de carta están, el contrato ya está establecido, no se ha firmado, porque no tiene estadio, no tiene hora, y eso es parte fundamental para ponerlo en el contrato, y no se ha puesto. Entonces seguimos a la espera, seguimos a la espera, pero la verdad yo ya me puse nervioso, porque sería una pena, una gran pena, el no poder jugar este partido. De veras, me preocupa, y mucho, que no se pueda dar esto, que no se pueda confirmar que el partido con Uruguay va que va. Kinesio Tape del doctor Kenzo Kei, 100% algodón único, aprobado por la FDA. Kinesio Tape, no te deja fallar, aplícate Kinesio Tape, deben de farmacias de prestigio de todo el país. Kinesio Tape. Voy con algunos mensajitos en YouTube, dice Carven, dice, ese empate huele a árbitros comprados, dice el mensaje. Pues fíjate vos que el tema es que el arbitraje no, o sea, el empate ni le sirve a los cremas, ni le sirve a Zacapa. Zacapa, lo que le servía era ganar. Misal Galvez dice, buen día, Carlos, dice, recién puedo ponerme en sintonía, saludos y bendiciones, buena onda, mi querido Misa. Carven dice, ojo, con el arbitraje entre el Chinaba-Jul-Zacapa, Shela puede estar en atrás de eso, dice el mensaje. Sí, obviamente, no, yo creo que más que Shela o quien esté pendiente de ese partido, el tema es que tiene que ser un buen arbitraje. Yo no sé por qué es, bueno, uno entiende, ¿no? Lo de Walter López y que estaban fuera y todo eso, pero árbitros FIFA de calidad y de experiencia. Mario Alberto Escobar toca debería llevar a este partido, por ejemplo. Alex González dice, ¿qué tal, profe? Buenos días, dice, la verdad estoy molesto con mis cremas, pero es mejor que queden en cuartos de final y no que jueguen los pases a finales y que saquen ese técnico loco, igual que el técnico de Zacapa. Buenos días, profe. Esto lo dijo Alex González. Mi querido José Cáceres dice, buenos días, profe, bendiciones. Ya dejé mi like, qué partido más loco ayer de los cremas. Lo caso, papá, lo caso, lo caso, lo caso, lo caso, lo caso, la verdad, la verdad, la verdad que sí. Dice Bernagónza, el estadio Los Portland Timbers espera Aguadía, Aguadía, Guatemala, dice. Ah, ok, un estadio, una propuesta ahí de estadio. Sí, hombre, hay tantos estadios en Estados Unidos, pero obviamente es cuestiones de mercadeo y todo eso que la gente de la organización sabe, ¿verdad? ¿Por qué específicamente ese estadio? Muy bien, voy con mensajes. WhatsApp, 34701111, a ver qué dice la banda. Vamos con mensaje. Hola, Juanca. ¿Qué pasó, Juanca? Qué partido más feo y sucio ayer en Zacapa, mi hermano. Terrible. Qué árbitro, pésimo. Ese es el mismo árbitro que le pitó a Cobán y Municipal, ¿verdad? El de la sanción a Phillips. Sí. Ese árbitro ya no debería pitar, man. Qué desastre, de verdad. Y no digamos lo de Julio Lainez. Ah, la gran chucha. Estamos jodidos, mi hermano. Con esas cosas en nuestro fútbol no puede ser, de verdad. Me duele que Comunicaciones no levante vuelo. Ayer fue un partido rarísimo, atípico. El último penal creo que no era en contra de Comunicaciones, pero igual, ¿me entendés? O sea, hasta que oiga que el resultado pasó a segundo término. Y Julio Lainez, que lo deberían de sacar, pero del país, papa. No podemos dar ese ejemplo como directores técnicos, como directivos, como jugadores. Estamos fatales. Ese es el fiel ejemplo de lo que no se debe hacer para que nuestro fútbol esté estancado, mi hermano. Sí. Así que, saludos. Gracias, muy amable. Dice, buenos días, Marín, siempre atento a tu programa. Te saluda Juan Carlos de Quiché. Soy puro crema, pero ayer no me gustó el partido. Mucha polémica y los jugadores pierden mucho la cabeza desde que llegó Sopeño. Les va mal, dice el mensaje. ¿Nota de voz? Buenos días, profesor Marín. Hola. Aquí te saluda Juan Carlos Castañeda. Hola, Juanca. Es lamentable lo que sucedió ayer en el partido de Comunicaciones y Zacapa. Terrible, rey. Ese director técnico, si es que en verdad el director técnico deberían de sacarlo, desafiliarlo de una vez. No es posible que agreda a un jugador y ya con antecedentes. Al igual que el arbitraje, malísimo. Yo le voy a los rojos, pero ayer el fútbol nacional. Uy, ¿qué pasó ahí? Espérenme que se me está yendo el tiktok, entonces necesito. Ahí está. A ver. Nos quedamos con el audio. A ver, vamos a retomarlo. Ahí está. Se vio manchado por esa violencia. Es lamentable. Feliz jueves, profesor Marín. Bendiciones. Gracias, papá. Un gran abrazo para vos. Nota de voz. Marín, muy buen día. Hola. Soy Giovanni García en Rodayla. Estamos Chupani. El partido de ayer, cremas y gallos. Qué mala onda lo que hizo el entrenador. Disculpa que diga esto, pero sí, ojalá que le metan la yuca porque el entrenador sí se pasó en vivo, hombre. Claro que sí. Es un favor más grande. Y todo, ¿qué? No se la hace. Lo vio más bajito y me lo como, pero le hubiera hecho el venezolano que se le ponga así. No, no lo hubiera pensado dos veces o tres para hacer eso lo que hizo. Pero mala onda, Marín. Mala onda, papá. Saludos. Buena onda. Gracias. Muy amables. Sí. Miren, indistintamente que sea uno más grande, uno más bajo. Eso no se hace, pues. Esa no es la forma de corregir o de llamar. Y entonces, este es el tema. El entrenador es el líder y jefe dentro del equipo. Líder y jefe. Y si él está así, imagínense qué es lo que le puede transmitir al resto. Nota de voz. Buenos días, Marín. Aquí Luis reportándome del estado de Maryland, la ciudad de Herganstown. Bueno, vi el partido emocionante de Zacapa con comunicaciones y ese cabezazo del entrenador de Zacapa increíble al propio jugador del equipo. Lo tienen que sacar, lo tienen que echar, Marín. Sí, sí. Este, un partido emocionante con un montón de expulsiones, polémicas, de todo, realmente. Partidazo ese. De todo, Hugo. Este, sobre el tema de la selección Marín Mayor, pues ojalá, ¿verdad? Que todo salga bien en estos partidos de preparación. La sub-20 con todo. La femenina. Futsala. Y bueno, Marín, ojalá que las cosas salgan bien para el fútbol guatemalteco. Cuidado mucho. Un abrazo, gracias. Nota de voz. Hola, hola, hola. Buenos días. Ciudad deportiva. Capital de pasiones. Marín, aquí te saludo por, desde las montañas de Quichén. ¿Qué pasó, papá? Un día bien nublado el día de hoy. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Pero es engañoso. Este, nada más te quería felicitar por el programa, te escucho todos los días. Gracias, Marín. A veces no puedo en directo porque. Estás chameando. Tengo que estar, tengo que llevar a los nenes al colegio. Ah, muy bien. Qué bueno que hagas algo. Y cuando haces eso, pues ya se terminó el programa. Pero, te escucho todos los días, Marín. Buena onda. Te felicito por tu programa y qué bueno por los patojos que. Gracias. Van para Turquía. mis mejores deseos para ellos y que le echen ganas y que, pues, esa es la vitrina donde ellos tienen que brillar. Que se acuerden que este es el futuro de ellos. Depende del rendimiento que ellos tengan, es así como los equipos se van a fijar en ellos. Saludos, mi estimado Marín, y saludos a mi hermano allá en la ciudad de los vientos. En Chicago. Buena onda. Chicago. Dice, ¿qué onda es con el ahoritaje? Feliz día, Marín. Comunicaciones, primero en Mazate, ante Shela un expulsado, después contra Cobán un expulsado, una roja que no era para Chucho López contra Antigua, un expulsado ayer no era, uno de estos dos se fue el árbitro, ¿será que ya es mandado? Dice, perjudicar al más grande de Guatemala, dice el mensaje. Dice, profe, buenos días, disculpe, ¿usted podría explicarme el reconocimiento o premio de Mendenline? Gracias, profe. Lo declararon el mejor jugador de la temporada, pero a través de votación. Era un link que estaba en la página principal de la liga y la gente ingresaba y votaba y escogía al mejor jugador de la temporada y ese fue el premio. Marín, aquí Marín. Hola. Yo hubiera querido que Shela se fuera a la B, fíjate, no sé por qué, pero me gustaría ver a Shela en la B, pero lamentablemente se va a ir a esa capa. Se a capa ya, ya está en la B, Marín. Ya lo que hablábamos, todo eso es puro especulación ya, pero la capa ya está ya está en la B, ¿me entiendes? Lo que pasó ayer de Lainez es un tipo que ya no se merece dirigir en ningún equipo de profesional, Marín. Lo tienen que sacar de una vez, que se va a dirigir a canchas llaneras. Todo eso sí es que le dan chance, pero ya profesionalmente ya no tiene nada que hacer esa persona ahí, Marín. Independientemente de la reacción del cambio de Diego Ruiz, todo lo que le pude haber dicho se arregla con palabras también y en el camerino, ¿no? Claro. Pero así, un cabezazo y un gancho a la nariz que le dio. No, fueron tres golpes. No, Marín. Ok, Marín. Gracias. Fueron tres golpes. Primero el cabezazo, puñetazo arriba y luego le da abajo. Terrible. Dice, profe, lo saluda Chilerito Castañeda. Si gana la X pero pierde Shell a Zacapa todavía no estaría descendido, ¿no? Se salva la X pero no desciende Zacapa, dice el mensaje. Sí, obviamente hay combinaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que me estás planteando en la acumulada, me estás diciendo que gana la X, hace 36 puntos, pierde Shell a se queda con 33 y Zacapa se quedaría con 29. Habrían cuatro puntos de diferencia. Bueno, pero Shell a tiene un partido más por jugar, o sea, a Zacapa le quedarían seis puntos por jugar y a Shell a con nueve. Todavía no estaría descendido, por supuesto que no, ¿verdad? Nota de vos. Profesor, muy buenos días. Aquí le habla Arnoldo Godínez en el estado de Kentucky, profe. ¿Cómo estás? Solo para recordar a uno de los fieles oyentes de Ciudad Deportiva habló ayer por la mañana diciendo que iba a ser un partido entre comunicaciones y Zacapa muy raro. Se cumplió. Yo no sé por qué lo percibió ese hombre. Y sí, así fue, profe, pero lamentable y tristemente lo del profesor Lainez es algo inepto, es algo bochornoso en nuestra Liga Nacional, está poniendo envergüenza nuestro fútbol, nada más. Ese técnico merece ser quitado de ahí de su puesto. Y los cremas, Freddy Pérez, por eso yo soy cremas de corazón, pero Freddy Pérez, no. ¿Cómo se va a poner a pelear con, sabiendo muy bien de que están más por encima del otro equipo y para poner a pelear y salir así expulsados? No, como que así no se vale, profe. Bueno. Gracias, papá. Buen día, profe Marín. Hola, ¿cómo estás? Ahorita entré a escuchar al aire. Gracias. El programa es diferido, profe, y solo pasaba a saludarte. Gracias, papá. Y desearte un feliz día. Igualmente, mi hermano. Que todo te pueda salir bien. Gracias. Y echarle ganas de la profe. Feliz día, te cuidas. Gracias. Nota de voz. ¿Qué tal, profe? Solo para informarle que estaremos allá apoyando a las chicas este domingo, 7 de abril y el martes 9 de abril, esto en Patterson, New Jersey. Nunca dejaremos sola la selección y aquí estamos otra vez apoyando ahora a las patojas en estos amistosos que tendrán. Un abrazo, profe. Bendiciones. Gracias, mi querido Prezi, el presidente de la barra de Guate, ahí va a estar. Qué buena onda. Dice, buenos días, dice, la verdad, qué feo lo de Zacapa. Ese señor se parece al director técnico. No, no, no parece director técnico. Ese es un abusador. Ojalá que hasta preso se vaya por la agresión, dice el mensaje. Buenos días, dice Carlos Marín, te saluda Carlos de la Quinta Samayua. ¿Cómo le fue a Brian López ayer en la CONCACAF? Bien. Terminó perdiendo el Inter Miami 1 a 2 con el equipo de Monterrey. Dice Marín, también lamentable la muerte de Edwin Donis, del futbolista municipal. Sí, hombre, vos y joven todavía, o sea, con mucho ahí. Dice la Marín, ¿cuándo empieza el premundial de futsala? Y sí lo va a pasar la tele. No hay confirmación de televisión y el premundial comienza el 13 de abril. Nota de voz. Marín, buenos días. Hola. Sí, respecto al partido y lástima, de veras, lástima, mucha lástima. ¿Qué clase de técnico es este, verdad? ¿Qué clase de ejemplo puede dar ante la gente? Pensará que para algunos pelioneros, porque no falta que afición pelionera que le gusta ver este tipo de actividades, porque hay que ser honestos, pero es un 20 del 100%, son 20 los que le gusta ver eso. Y el 80 se queda preguntando, ¿y aquí qué pasó, verdad? Lástima. Decepcionante. También el arbitraje, no sé si opinas de lo mismo, pero pésimo, pésimo. Creo que Zacapa no pudo... Uy, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ahí está. ...aprovechar una oportunidad que le regaló el árbitro a Zacapa, prácticamente. Sí. Sí hubiera unas cosas nefastas, como lo de Freddy Pérez, muy güiro, muy isto, para hacer sus berrinches, igual a Nanguano y todo. Pero creo que el árbitro les echó la mano para que pudieran aportar en algo y sobresalir del descenso. Saludos, Marín. Cuídate. Dice, buen día, profe. Ayer vi el partido de comunicaciones muy mal, dice, lo que sucedió y no fue penal, dice el mensaje. Voy con la última. Buenos días, Marín, ¿cómo está? Hola. Qué gusto saludarlo y escuchándolo como siempre. Yo más o menos ya sé por dónde va la iguana ahí con los árbitros. Yo creo que todos los árbitros le están haciendo la camita para que este mexicano lo echen de allí. Casi, casi es como que yo ya sé esa verdad. Le están haciendo la camita y por eso es que se están dedicando a pitar mal. Creo que ahí hay que averiguar bien el cáncer que está pasando con los árbitros porque segurito que lo están haciendo a propósito, no pitar bien. Pero bueno, hay que averiguar los que les importa, pero lástima por el fútbol de Guatemala porque lo dañen. Chao. Sí, yo lo que creo es que primero José Luis Camargo puede ser muy buen asesor arbitral, pero si él no está en Guatemala, hoy por hoy tiene más de un mes de estar fuera de Guatemala. De lejos no funciona, ¿no? De lejos no funciona. O sea, no puede ser que estés con esa situación de poder estar pendiente del arbitraje si no estás acá. Necesitas estar acá. Creo que eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, creo que, por supuesto, él no puede estar en todos los estadios, pero sí puede estar más cerca las correcciones y demás porque a distancia tal vez no puedo, tal vez me conecto, a veces sí, a veces no. Y entonces, el rol de él es muy importante. Por supuesto, hay gente capaz acá en Guatemala, guatemaltecos que lo pueden llevar, el tema de ir corrigiendo y todo eso, pero ellos no son los responsables. El responsable es José Luis Camargo. Pero, ¿y tiene más de un mes de estar fuera? O sea, también no colaboramos mucho con el tema arbitral, ¿verdad? Eso creo que es importante mencionar. Bueno, dice, ¿qué dice mi estimado profe? Dice, ya en sintonía de su programa, me había ausentado un poco, que estuve gravísimo de la influencia, dice, de la influencia, pero siempre al pie del cañón se me cuida mucho, profe. Buena onda, mi hermano, qué bueno que ya estás mejor. Un gran abrazo, mi querido Omar. Gracias ahí por el mensaje. Qué bueno, qué bueno saber que ya estás mejor vos. La verdad, la verdad, la verdad. Por favor, a los que nos miran en directo o nos ven en diferido, active la campanita, suscríbase a nuestro canal en Ciudad Deportiva, en YouTube y en Facebook, por favor, dele like y comparta apenas 160 likes. Por favor, dele like y comparta a nuestra transmisión. Por favor, para que usted pueda estar con nosotros con toda la información. Bueno, nos vamos, pásenla bien, les mando un gran abrazo. Gracias por la sintonía y, por supuesto, estaremos más adelante con más información. Los espero hoy en la transmisión que tendremos por la tarde, por supuesto, estaremos con toda la información también en la tarde. A las dos de la tarde estaremos, por supuesto, con el segundo, la segunda entrega de nuestro programa y, por supuesto, estaremos activando las redes sociales. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.